La Mujer Corazón, corazón amplastado, que diría abandonado, a ver, a ver, sabes, dime mi amor, cuánto amor, y qué dolor no quiero. Ay, corazón espiado, como duele, me duele en el mar, ay, como me duele el amor. Ay, como duele, como duele el corazón, cuando no te he entregado, pero no fida la mujer, que algún día dirá, ay, 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 como me duele el amor. Ay, corazón espiado, ay, como me duele el amor. Ay, corazón espiado, ay, ay, como me duele el amor. Ay, corazón espiado, ay, 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 Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón inspirado 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 Corazón inspirado